Te quiero a ti Nada más Nada más Nada bastará Te quiero a ti Nada más Nada más Nada bastará Te quiero a ti Nada más Nada más Nada bastará Te quiero a ti Nada más 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 Nada bastará Te quiero a ti, nada, nada más Nada más, nada bastará Te quiero a ti, nada, nada más Nada más, nada bastará Te quiero a ti, nada más Nada más, nada más, nada bastará Te quiero a ti Te quiero a ti, nada más Te quiero a ti, nada más Nada más, nada más, nada más 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 a ti te quiero a ti Señor te quiero a ti con toda voz con toda voz cantaré de tu gloria con todo Dios con todo Dios mi alabanza daré en mi corazón te adoro a Dios y por siempre te exaltaré tú a ti miré con todo Dios mi alabanza yo daré con mi corazón te adoro a Dios por siempre por siempre te exaltaré a ti miré con todo Dios mi alabanza daré mi corazón mi corazón mi corazón te adoro a Dios por siempre te exaltaré te exaltaré a ti mi corazón con todo Dios mi alabanza mi alabanza daré mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón te adoro a Dios Por siempre te exaltaré A ti miré con todo Dios Mi alabanza daré Mi alabanza daré Mi alabanza daré Señor, con todo Dios Con todo Dios Con mi corazón Te adoro a Dios Por siempre te exaltaré A ti miré con todo Dios Mi alabanza daré Con mi corazón Te adoro a Dios Por siempre te exaltaré A ti miré, a ti miré Con todo Dios Mi alabanza daré Con todo Dios Cantaré de tu gloria Con todo Dios Con todo Dios Mi alabanza Mi alabanza Mi alabanza Mi alabanza Por siempre te exaltaré A ti miré con todo Dios Mi alabanza yo daré Mi corazón te adora Dios Y por siempre te exaltaré A ti miré con todo Dios Mi alabanza yo daré Mi alabanza yo daré Mi alabanza yo daré Mi alabanza yo daré